Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a comenzar hablando bastante de Lillard sé que hay gente que está un poco cansada de que todos los días hablemos de Lillard lo tengo claro y la verdad es que a mí tampoco es algo que me haga mucha ilusión me aburre un poco el tema pero Lillard en el día de hoy hizo como un acto de presencia y estuvo en diversos programas hablando un poco de su situación yo creo que Lillard se hartó de que el equipo siga sin cambiarlo y bueno, dijo, voy a salir un poco a los medios a ver si meto un poquito de presión a la situación a ver si eso ayuda un poco en cierta medida y bueno, habló un poquito de todo, habló de situación, qué es lo que le está pasando etcétera, etcétera, etcétera por ejemplo, de lo más importante, dice Lillard yo quiero vivir mi vida como mejor me parezca dice, si tú y yo ya no queremos lo mismo y tú me muestras que no quieres lo mismo evidentemente no queremos lo mismo, dice Lillard hablando de Portland y de él evidentemente iban por caminos separados Portland está más pendiente, digamos de una especie de medio reconstrucción el problema es que yo acá lo que creo básicamente es que no sé bien qué es lo que quiere Portland esa es la cuestión y no sé bien si Portland sabe lo que quiere Portland esa es la cuestión, creo yo porque yo creo que Blazers me parece que están convencidos de que el equipo puede funcionar ellos quieren competir pasa que, no sé si Lillard piensa que el equipo este puede competir esa es la cuestión y Lillard lo que siente básicamente también es que lo trataron por tonto esa es la cuestión es una forma en la que tienes que hacer las cosas en las que no puedes ser un idiota dice justamente ya no queremos lo mismo me demuestra que no queremos lo mismo no queremos las mismas cosas obviamente lo tomaron en cierto sentido o él siente él siente como que lo tomaron por tonto como que le tomaron el pelo que en cierto sentido le mintieron que bueno, se cansó o sea, claramente se cansó y a partir de eso es que pidió traspaso es algo que más o menos ya sabíamos la verdad o intuíamos pero ahora Lillard es como que lo deja muy claro un Lillard que se había portado muy bien en materia de salir a hablar cosa que a Adam Silver no le gusta nada está claro en los últimos meses Lillard no había prácticamente hablado creo que una sola entrevista dio en los últimos dos meses y pico desde que pidió traspaso hace ya, bueno como dos meses y medio una vez sola había hablado y se rehusó a hablar de eso no quiso hablar del tema traspaso pero ahora sí ahora como que bueno dijo ya estamos muy prontos a empezar el campo de entrenamiento vamos a tener que hablar vamos a acelerar un poquito dice Lillard porque esto así no da para más evidentemente que no da para más y bueno esa es la situación Lillard estuvo hablando y estuvo hablando un poco de eso dice en un mundo perfecto igualmente yo terminaría mi carrera en Portland pero claro como les digo o sea Lillard cree que le han mentido y que no le han armado un equipo como para competir de la manera que él pretendía entonces esa es la situación ese mundo perfecto finalmente no terminó sucediendo y evidentemente Lillard también iba pidiendo traspaso que es básicamente lo que pasó y en lo que estamos metidos ahora mismo en esta situación por otra parte comentan en este caso Wojnarowski porque estuvieron hablando entre Wojnarowski Zach Lowe insiders importantes la verdad del mundo de la NBA estuvieron hablando un poquito también sobre esta situación y las últimas novedades que hay al respecto porque obviamente hay novedades sobre toda esta situación y dice en este caso Adrian Wojnarowski dice los Miami Heat están desafiando a Portland Blazers a encontrar un mejor intercambio para Lillard en el mercado esa es la situación en la que están ahora mismo es como que Miami quiere poner en un aprieto al equipo de Portland Blazers Miami quiere a Lillard si eso está claro Miami lo quiere a Lillard eso no hay duda simplemente lo que quieren lo quieren por lo mínimo posible por lo mínimo a los que tengan que renunciar y esencialmente lo que están haciendo es desafiando a Portland a salir al mercado y eso es básicamente lo que Portland está haciendo y ver si pueden encontrar algo mejor esa es la situación a día de hoy esa es claramente la situación la cuestión acá obviamente es que el resto de equipos al mismo tiempo saben que Lillard solamente quiere ir a Miami entonces el resto de equipos son un poco reacios a ir a Paul Lillard con la fuerza necesaria veremos a ver qué pasa pero es como que está complicado Miami igualmente una vez más como que juega con fuego un poco porque a ver si viene algún equipo y le da algo parecido a lo que querría en este caso el equipo de Portland y lo que daría Miami yo no sé qué hará Portland porque la verdad que a ver yo entiendo que para Portland debe ser una encrucijada ahora mismo porque vos por un lado sí o sea está bien querés cumplir el deseo del jugador está claro que querés cumplir el deseo del jugador ahora si Miami realmente no va a Paul Lillard con toda la intención de llevárselo si Miami te llama y te dice bueno te damos no sé algo así como a Kyle Lowry y dos cosas más y dos rondas y a Duncan Robinson y eso es lo único que te damos no sé reitero cuál será la oferta igualmente que ofrecerá Miami pero pongamos por caso también debe ser un poco frustrante para Portland bueno yo estoy dispuesto un poco a cooperar digamos yo sé que si Lillard no hubiera salido a decir que Miami era el único equipo en el que quería jugar tendríamos mejores ofertas lo que sea pero Miami tiene que poner un poquito de su parte también Miami tiene que poner un poquito de su parte también pero veremos a ver finalmente qué sucede lo que dice Aaron Fentress en este caso que es un corresponsal que cubre el equipo de Blazers justamente me han dicho que uno de los problemas también es que los Blazers ni siquiera dicen exactamente qué es lo que quieren y ese es uno de los problemas también de las negociaciones es curioso porque desde ESPN que probablemente serían más neutros digamos ESPN es bastante neutro lo que comentan es que bueno Miami está haciendo todo lo posible para no hacer mucha cosa pero mismo desde Blazers comentan que Blazers tampoco está muy dispuesto digamos que Blazers tampoco es que tiene las cosas muy claras como les decía anteriormente de todas formas yo tampoco estoy muy seguro que el mismo Blazers sepa lo que quiera a mí me parece que Blazers no tiene bien ni idea de lo que hacer o sea no saben bien dónde están parados quieren sacar lo máximo posible en todo caso Polira eso está claro pero tampoco saben bien qué es lo máximo posible o cómo hacer para sacar lo máximo posible me da a mí una cierta sensación de que en Portland hay un desconcierto bastante general saben quién quieren sacar lo máximo pero no saben bien cómo y no saben bien qué hacer entonces bueno están a la espera de ver que la situación salga lo mejor posible eventualmente por otra parte Matt Moore lo que comenta es lo siguiente dice he oído que no se trata solo de un equipo sino de varios equipos en la conferencia este que están interesados en Lillard obviamente hay interés igualmente por Lillard sigue habiendo de algunos otros equipos siendo los Raptors uno de ellos eso es lo que nadie dice realmente pero todos en la liga saben que los Raptors están entre esos equipos dice Matt Moore en ese caso es curiosa la situación porque a ver no sé qué información tendrá esta persona tiene una cuenta de Twitter muy grande y bueno es medio comunicador digamos no es un gran insider nada por el estilo pero bueno sabe digamos algo al respecto alguna información puede llegar a tener esta persona Matt Moore es curioso igualmente porque justo Toronto porque no es un equipo es Toronto lo había mencionado Jam Charaña hace unos días hace unos días Jams había dicho ustedes acuerdan que había dicho Lillard no quiere ir a otro equipo que no sea Miami por ejemplo lo va a buscar Toronto Lillard no querría pero dijo Toronto específicamente dijo Toronto y ahora Matt Moore también dice Toronto Toronto debe andar por ahí debe estar sondeando tiene sentido que así sea la verdad que tiene todo el sentido del mundo que Toronto vaya a por Lillard es lógico tiene todo el razonamiento que sí porque es un equipo que está en una situación medio compleja y que la verdad es que harían bastante bien en ir por él habrá que ver que están dispuestos a dar también está claro habrá que ver seguramente Kanunobi entra en la situación y alguna cosa más probablemente también entre por allí capaz que Grady Dick y en algunas rondas algo por el estilo podría llegar a andar con picks de draft encima creo que Portland podría aceptar esa oferta veremos a ver qué termina sucediendo pero es un equipo que podría llegar a meterse ahí en situación pero habrá que ver también que quiere Lillard que quiere Blazers esa es la cuestión básica por otra parte otras cosas interesantes comentó Lillard en el día de hoy y después volvemos un poquito a la situación del mercado pero ya que estamos con el tema Lillard y Lillard habló un montón dice Lillard que es el mejor base de la NBA a día de hoy es el mejor armador de la NBA en este momento dice Lillard la verdad es que bueno yo no estoy muy de acuerdo la verdad yo creo que Steph y Luka Doncic están por encima sinceramente debo confesar y creo que yo en mi lista lo tengo arriba entiendo que alguno pondrá a Lillard adelante es discutible y es respetable pero con suerte Lillard es tercero y para mí es el cuarto no sé qué piensan ustedes pero lo de que es el mejor base de la NBA me parece un poco mucho me parece un montón la verdad por otra parte le preguntaron quiénes eran los mejores tres a los que había enfrentado y dice Steph Kyrie y Russell Westbrook dice Kyrie tiene el juego más hermoso de la historia de la NBA pero curioso los tres jugadores que termina eligiendo en este caso respecto a batallas que han tenido y va la han tenido en su momento con Westbrook han tenido han tenido un playoff algunos momentos interesantes con Steph obviamente siempre y lo de Irving siempre el medio también un Irving que obviamente sí es real tiene uno de los juegos más hermosos de la NBA y de la historia también y por otra parte cosa interesante muy interesante que dice Lillard es respecto al hecho de que Durant se vaya al equipo Golden State Warriors hoy les comentaba en el video de la mañana que Lillard había dicho que él no iría a Warriors o sea él es de ahí de su ciudad natal bla 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 lo que quieran pero que no iría a Warriors no le gustaría tomar ese camino y criticó a Kevin Durant dice he dicho esto muchas veces antes creo que Durant es obviamente uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero si estuviera en su lugar personalmente no habría hecho eso cuando estuvo obviamente Durant en Oklahoma City y de ahí termina yendo a Golden State Warriors evidentemente que no que no iría por ese camino Lillard es distinto es diferente tiene otra mentalidad podríamos llegar a decir claramente claramente iría por otro lado pero bueno son situaciones y son decisiones yo en esto la verdad que me parece bien estoy de acuerdo con Lillard en este caso de no querer ir a buscar ese camino tan 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 fácil que alguno después dirá bueno se va a Miami que Miami ha llegado a tres de las bueno dos de las últimas cuatro finales y final de conferencia tres la verdad que Miami es un muy buen equipo igualmente sí es cierto no es lo mismo igualmente irte a un equipo que viene de salir 72-9 73-9 perdón que irte a un equipo que bueno llegó a la final sí y todo pero la final le fue más o menos y no ha salido campeón creo que si bien Lillard opta es cierto era un equipo que es candidato la situación me parece un pelín distinta igualmente por otra parte entre todo esto pasaba Telegerro puso este emoji es una gorra un cap esto lo que significa básicamente es como que alguien está mintiendo lo que no sé es bien a quién se refiere la verdad que no lo sé sinceramente no lo tengo muy claro pero lo que está diciendo básicamente es como que alguien miente no sé si será por alguna algo que vio si tendrá que ver con esto con este no lo sé sinceramente no lo sé pero eso es lo que pone en su Instagram reitero mientras todo sucedía cosa interesante porque obviamente es innegable que podría llegar a estar ligada una cosa a la otra es innegable que puede ir de la mano porque si Tyler Hero termina si Lillard termina en Miami Tyler Hero va a terminar fuera casi seguro entonces esa es la cuestión no sé bien a qué hace alusión pero puso ese emoji por allí que desconcertó a propios siete años por otra parte estuvieron hablando como les decía también Hugo Knarowski y Zach Lowe que es otro insider importante de ESPN que es muy buen periodista a mi gusto estuvieron hablando también del mercado en general hablaron un poco de Clippers y Sixers respecto a la situación de Harden dice Hugo Knarowski Sixers y Clippers no han hablado desde que terminaron las negociaciones sobre Harden de eso hace como un mes más o menos si mal no recuerdo porque Hugo Knarowski salió a decir que no iban a hablar más que se habían terminado las negociaciones que no se hablaba más esa era la situación básicamente terminaba ahí todo no han hablado hasta ahora después de eso no han hablado más hasta ahora Zach Lowe dice no creo que hayamos visto igualmente las últimas de esas conversaciones tengo la sensación de que esas conversaciones se revivirán en algún momento sí yo creo que sí realmente estoy seguro que sí que en algún momento se van a poner a hablar de vuelta no digo que lleguen a un acuerdo no sé si llegarán probable que no pero en algún momento van a volver a hablar a partir de la situación van a volver a hablar seguramente que así será por otra parte Zach Lowe dice Giannis los comentarios que hizo han cambiado el panorama de la liga un poco y han hecho que los equipos al menos se reúnan para decir bueno necesitamos mantener nuestra polvora seca si creemos que tenemos una oportunidad que sea un 5% de posibilidad dice Lowe que como que los equipos bueno capaz que a día de hoy aquellos equipos que tienen algunos picks de draft por ejemplo lo que sea no sé se me ocurre caso Brooklyn Nets por ejemplo Brooklyn Nets tiene un montón de picks para dar por ejemplo podría ser un equipo que no vaya a Paul Lillard esperando a ver si capaz que Giannis lo mismo pasa con New York Knicks por ejemplo esperar un poquito a ver que sucede no sé son elucubraciones que hace en este caso Zach Lowe podrían llegar a tener sentido es cierto que pudo haber parado un poquito pero bueno si algún equipo puede ir por Lillard en este caso seguramente que irá de todas formas igualmente tampoco es que el mercado estaba súper colapsado antes de eso que dijo Giannis pero sigue cierto que algún equipo bueno se lo puede llegar a pensar no digo que no y lo que dice Woznerowski también es que podría haber mucho talento disponible para cambios la próxima temporada tal vez en la próxima fecha límite de cambios tal vez el próximo año así que tienes equipos sopesando los activos que podrían usar para intercambiar por Lillard y quienes podrían estar disponibles para ellos en ese momento claro los equipos se lo piensan mucho igual esto a ver es muchas veces es más pareciera una declaración como de de ganas o de ilusión o lo que sea que lo que pasa muchas veces después siempre decimos uy no la agencia libre del año que viene va a ser una locura va a estar espectacular y después arranca el año y hay un montón de jugadores que terminan renovando y hay un montón de jugadores que terminan no sé qué no sé cuánto y después la agencia libre termina haciendo un horror como fue la agencia libre pasada que no había nada de talento pasa muy habitualmente de Giannis también cuántas veces ya hemos dicho no pero Giannis ojo porque termina contrato en un par de años y después Giannis termina renovando tampoco sé si será tan 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 así entiendo que algún equipo pueda estar mirando la situación de reojo pero tanto como para dejar pasar jugadores como para realmente especular con la situación de que capaz que en una de esas hay un poco de suerte de que Giannis termine pidiendo traspaso no lo sé si es tan así pero bueno es lo que comenta Woznarowski al respecto dicho esto por otra parte John Deveny comenta respecto al posible traspaso justamente de Harden dice Demar de Rosen de los Bulls podría desempeñar un papel clave en posibles traspasos de Sixers y Miami Heat justamente de Rosen podría ser la pieza que permita a los Sixers salvar las apariencias en la saga de James Harden los Bulls no necesariamente tiene interés en Harden pero de Rosen al menos sería un tipo con calibre de estrella que podría ser enviado en este caso a Filadelfia y puede tener algo de sentido la verdad a ver si perdés triangular algo dependiendo de cómo le vaya porque esto va claramente de la mano dependiendo de cómo le vaya a Chicago también seguramente y qué pase con Harden y Clippers al fin y al cabo pero si la temporada arranca y a Chicago por ahí no le va tan bien o lo que sea tendría algo de sentido buscar alguna triangulación en el que de Rosen llegue al equipo de Filadelfia en este caso Harden llegue a los Clippers y bueno al equipo de Chicago por lo menos lleguen no sé segundas rondas lo que sea segundas rondas alguno de los jóvenes de Clippers ya sea este chico Brian que no es malo y segundas rondas y Amir Koffey capaz que no es malo tampoco y es más o menos joven y alguna cosa más como para cuadrar salarios no estaría mal del todo veremos pero es una opción que no hay que descartarla estoy de acuerdo que podría ser una opción interesante para todos en este caso por otra parte a Harden le preguntaron sobre esta situación de bueno la nueva el nuevo reglamento del flopping que es algo que no se da habitualmente ya hace años que se viene hablando de esto de que los árbitros van a penalizar un poco más esa situación y la verdad es que lo penalizan la primera semana o 10 días de competencia y después se olvida todo el mundo y los jugadores ya empiezan a hacer flopping nuevamente la respuesta de Harden es me estás llamando flopper me estás acusando de que flopper es cuando el jugador busca la falta así de manera muy fuerte digamos de manera muy sin duda alguna le dice me estás llamando justamente así honestamente no me afecta no me afecta dice Harden que a ver si viene cierto es un poco agresiva entiendo la parte de Harden que es un poco agresiva la pregunta llamarlo como que simula faltas constantemente digamos es como un poco mucho pero sí que es cierto a ver Harden es un poco la verdad entre nosotros es un poco hay unos cuantos jugadores que son así que buscan más la falta que el punto digamos hay un lote de jugadores que son así en bid traían unos cuantos más y en este caso Harden también la verdad que Harden se mete ahí en esa bolsa también claramente claramente que sí lo podemos meter por allí pero bueno no le gustó del todo la pregunta a Harden en este caso pero vamos a seguir un poquito de todo esto y vamos por ejemplo a ver a Westbrook que está muy bien según dicen desde Clippers está Westbrook a un nivel brutal está físicamente impecable está muy contento eso sí eso lo ven todos digamos se ve que está súper contento Westbrook en este caso está con mucha energía con mucho entusiasmo hacía años que no se lo veía de esta manera justamente obviamente que su pasaje por la NBA en las últimas temporadas no fue no fue el mejor la verdad es que bueno entre cambios de equipo cuestiones no estaba muy feliz Westbrook al fin y al cabo ahora sí parece que está bien se ha pasado todo el verano entrenando y bueno con muchas ganas veremos a ver qué tal lo hace ojalá que lo haga de muy buena manera por otra parte Marquise Morris estuvo hablando un poquito de todo y habló algo interesante del tema de la burbuja dice lo que pasó con Kobe Bryant pues justamente lo de Kobe Bryant fue en ese mismo año fue como si tuviéramos que hacerlo por él dice nosotros Lakers del 2020 éramos uno de los equipos que estaba presionando más por la burbuja porque sabíamos dice que teníamos la mejor oportunidad de lograr la victoria dice Marquise Morris y bueno finalmente vaya si lo consiguieron claramente que sí gran equipo aquel de Lakers de la burbuja por supuesto y Marquise Morris y Marquise Morris en este caso bueno rindieron tributo él y el equipo rindieron tributo a Kobe Bryant con ese anillo es como que bueno se sentían esa cierta presión de hacerlo pero esa presión también al mismo tiempo se convirtió en ganas en energía en entusiasmo como para rendir ese tributo a que creo yo es la máxima máximo ídolo probablemente del equipo de Los Ángeles Lakers como es Kobe Bryant para mí al menos en mi opinión pero otra parte el que estuvo hablando también fue Vanderbilt el actual jugador de Lakers en este caso Vanderbilt estuvo hablando y también habló de todo un poco y dijo algunas cosas interesantes por ejemplo habló de Lebron y Davis dice Anthony Davis y Lebron tienen un coeficiente intelectual tan alto son jugadores de tan alto nivel que hicieron nuestro trabajo obviamente más fácil es enorme especialmente cuando llega la mitad de temporada para que los mejores jugadores te acepten hicieron que nuestra transición fuera mucho más fluida dice Vanderbilt que claramente sí o sea no le falta razón en lo más mínimo claramente claramente la transición que hizo Lakers tan rápidamente digamos de tener un equipo casi que nuevo de la noche a la mañana y que el equipo funcionara tan rápidamente claro que va de la mano justamente de que Davis y Lebron especialmente Lebron que organiza todo y que es el líder de ese vestuario sin duda alguna ha sido muy clave para eso y Lakers lo hizo muy bien obviamente que Lakers lo hizo muy pero que muy bien la temporada pasada como les digo especialmente de la fecha límite de traspaso cuando cambió la temporada de ahí en más por otra parte quien también habló Vanderbilt es de McDaniels dice McDaniels es como Mikael Bridges era un defensor de equipo pero podría ir un equipo diferente emerger y volverse loco ser una estrella dice todo depende de la situación en que equipo estés y cosas así a ver es cierto que a mi me hace acordar McDaniels a Mikael Bridges y estoy de acuerdo que me hace acordar bastante hay que decir igualmente que McDaniels tiene como 5 años 4 o 5 años menos que Bridges 4 por lo menos creo que tiene 23 McDaniels 27 Mikael o por ahí andan así que hay que tener un poquito más de paciencia McDaniels lo que si estoy de acuerdo es que McDaniels es buenísimo es un gran juego realmente el McDaniels del equipo de Minnesota y lo puede hacer muy bien esta próxima temporada va a ser muy clave realmente va a ser muy muy clave y seguro que va a dar un paso adelante y lo sabe obviamente en este caso Vanderbilt lo sabe conoce su potencial ha entrenado con él sabe de lo que es capaz y hablando un poquito de Minnesota estuvo hablando Kevin Garnett estuvo hablando Kevin Garnett justamente ese equipo y dice no se trata de dar un paso atrás se trata de que Anthony Edwards y Kyle Anthony Towns anoten juntos ambas son las caras de los Timberwolves esto es lo que yo y Stephen Marbury no pudimos hacer dice en este caso justamente Kevin Garnett a ver si ahora sí si este nuevo núcleo del equipo de Minnesota Timberwolves puede dar ese paso adelante justamente hace tanto tiempo que viene tratando de encontrar el equipo de Minnesota Minnesota es un equipo que ha tenido años muy complejos la verdad ha tenido es un caso parecido quizás al de Sacramento con la diferencia que Minnesota ha tenido algún chispazo ahí a medio camino de meterse en playoff pero tampoco ha logrado cosas tan importantes quieren volver a ser un equipo que pueda dar ese paso adelante como para realmente no solo meterse a playoff y que ahora fuera en primera ronda sino meterse a playoff y ser un equipo medio contendiente digamos Minnesota creo que es un equipo muy infravalorado y que va a andar bien tiene un lindísimo equipo la verdad y un equipo especialmente muy joven porque el Cavalto de Towns obviamente es muy joven pero al mismo tiempo también el resto son súper jóvenes Edwards como le decía McDaniels Nasreed son todos jovencísimos y es un núcleo espectacular el que tiene Minnesota veremos a ver cómo lo hacen la próxima temporada por otra parte esto es bastante curioso la verdad Jamal Murray y sus compañeros de equipo junto con algunos miembros del staff técnico querían llevar el trofeo Larry O'Brien bueno a sus ciudades o festejar con él lo que sea pero Dan Bernaguer no le permitió no se lo permitió el equipo lo tenía como bajo llave desde el desfile de campeonato en junio Murray por ejemplo tenía plan de llevar el trofeo a su ciudad natal de Kitchener este verano en Ontario y no no le dejaron llevarlo no le dejaron sacar el trofeo de ahí es curioso la verdad me parece me parece raro me parece extraño me parece feo fea actitud de parte de los dueños del equipo de Denver que al fin y al cabo los que ganaron el anillo fueron ellos también se merecen poder celebrar un poco y llevarse el trofeo por allí un ratito después lo van a devolver no es que lo van a vender para quedarse con con metal no sé me parece extrañísimo sinceramente pero bueno ojalá que lo revean todo esto de cara a lo que se viene porque no está bueno la verdad y seguro que no crea un buen ambiente ahí también porque Jamal Murray no debe estar muy contento con esta situación por supuesto veremos a ver si esto cambia eventualmente o que sucede pero es raro la verdad es que es bastante raro y hablar también un poquito de Wenbayama Wenbayama es un chico que uno lo escucha hablar y la verdad es que es siempre muy maduro las cosas que dice en general tiene muy claro todo tiene muy claro como funciona todo como funciona incluso la NBA también habla sobre el hecho de algún día ganar un anillo dice no es ningún secreto que es difícil obviamente ganar un anillo pero tengo paciencia sé que algún día sucederá no ganar dos años no es una barrera para convertirme por ejemplo en miembro del salón de la fama o ganar cinco anillos después y es evidente y tiene muchas razones lo que dice porque a ver hay gente que ya se está volviendo loca que Doncic va a pedir traspaso en algún momento hay que tener una cierta calma porque si uno ve las máximas estrellas de la historia del NBA a excepción de alguna muy puntual si uno ve las últimas los Michael Jordan o los LeBron James pongamos por caso o alguna de esas grandísimas estrellas la verdad que no ganaron en sus primeros años no ganaron ni en el primer año ni en el segundo el primer año la mayoría de los jugadores ni siquiera playoff entran o sea y es lo normal no hay que enloquecerse si Wenbayama esta próxima temporada no tiene que ir a último o sea no pasa nada es super joven el chico tiene 19 años recién tiene todo un mundo por delante y el principalmente también tiene que estar obviamente muy tranquilo no es fácil ganar un anillo no lo va a ganar seguramente en su primer año probablemente tampoco en su segundo ni en su tercero ni en su cuarto algún momento ganará y después empezará a ganar y seguramente quizás pueda ganar unos cuantos ojalá que sí capaz que sí quien sabe pero no hay que desesperarse hay que tomarse las cosas con calma lo bueno es que el chico lo tiene muy claro lo tiene realmente muy pero que muy claro con los pies en la tierra y queriendo hacer lo mejor posible para su nuevo equipo los San Antonio Spurs así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau y